Gracias por estarnos acompañando. Recuerden que el tema de hoy es los costos de vida en Canadá y vamos a hablar de algunos factores importantes, así es que háganos todas sus preguntas sobre los costos de vida que aquí trataremos de responderles al final de nuestra emisión. Así es que bueno, pues vamos a comenzar con nuestro tema. Bien, pues bueno, definir lo que es un costo de vida, lo que es costoso, en algunos es barato, en algunos es muy caro, dependerá cómo comparemos las manzanas con las peras, pero bueno, en el fondo, pues es saber sobre el valor de los bienes y servicios que uno requiere y que bueno, según mi percepción, podrían ser satisfechos o no podrían estar satisfechos. Y varias de las personas en América Latina, pues ciertamente no están satisfechos a veces de lo que ganan con lo que gastan o el costo de vida, por eso buscan un lugar, un país donde esté más equilibrado esta situación económica. Y bueno, y para eso vamos a ir teniendo algunos puntos y donde Pablo nos va a ir haciendo sus comentarios para ver sobre todo las cuestiones financieras y cómo es lo que uno podría llegar a ese equilibrio, porque en ocasiones pues tenemos ese desequilibrio. Y bueno, cómo también el gobierno canadiense ayuda para ese equilibrio. Y bien, pues comencemos con el primer punto, el transporte. El transporte es algo que nosotros necesitamos cuando llegamos aquí a Canadá, movernos. Señor Hernández, ¿cómo me muevo? ¿Cuánto cuesta el transporte? Sacamos solamente un punto importante de las ciudades que son Colombia Británica, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Montreal y Frederick. Le queremos decir que estos datos son sacados principalmente de los datos del gobierno canadiense, como son estadísticas Canadá. Entonces, pasando a esto, pensamos en un punto importante. ¿Cuál es el pase que yo mensualmente puedo moverme? Y bueno, pues tenemos aquí que en Colombia Británica es el más caro, no, perdón, discúlpeme, en Ontario es el pase más caro, con 151 dólares 15 centavos por un pase mensual. En la provincia de New Brunswick encontramos la más barata con 80 dólares mensual. De ahí le sigue la ciudad aquí en Montreal, Quebec, 86.50. También tenemos el lugar también accesible que sería en Colombia Británica y en Alberta, un lugar más caro también sería en Winnipeg. Bien, ese sería el punto de transportarnos, pero si yo deseo comprar un auto, pongamos una mediana, un auto Volkswagen Golf de 1.4 litros o el equivalente, ¿cuánto es el costo que cuesta en cada ciudad? Y tenemos acá que los más caros podemos, ese mismo cochecito, ese mismo bochito que le llamamos los mexicanos, ese carro va a ser quizás más costoso en la ciudad de New Brunswick y el más barato será, lo encontramos en Montreal, aquí en Quebec. En la ciudad de Toronto está en 27 mil dólares, un margen de unos 3 mil dólares, y pues la mediana por ahí se sitúa con Colombia Británica también, y es barato en Alberta, en Edmonton. Así es que bueno, pues ahora estas situaciones de las personas que viven para poder movilizarse, entonces Pablo, dinos, en un comparativo de los costos y las cosas esenciales que uno tiene que vivir, pues dinos cuál sería la recomendación para que las personas que nos están escuchando, pues vayan habituándose a la situación del cambio de moneda y de mis costos que yo llego, que es lo que tengo que ir pagando e invirtiendo. ¿Qué nos cuentas, Pablo? Bueno, antes que nada, sobre los costos, la moneda, yo creo que es muy habitual que cuando vengamos de un país de referencia, vengamos aquí y siempre hagamos la comparación de la moneda de aquí con la moneda de allá, qué es lo que ganamos, qué es lo que perdemos. Es muy natural, pero con el tiempo vamos a saber qué vamos a ganar en dólares y vamos a gastar en dólares. Hacer un presupuesto. Cuántos ganamos, cuánto gastamos y vamos a tener un balance. Si estamos en verde, ahorramos. Si estamos en rojo, estamos gastando más, vamos a estar en crédito. Yo aconsejo a todas las personas que nos están escuchando en este momento que opten por el transporte en común, sobre todo si viven en Montreal. El carro puede esperar. Después es que se compre una casa. El carro no es una necesidad ni mala. Muy bien, así es. Muchas gracias, Pablo. Y también, pues dependerá también de donde uno se instale, ¿verdad? Porque hay ciudades que tienen un excelente transporte, depende de la distancia, y hay ciudades que no lo tienen. Bien, es algo de cuestión que también había que evaluar. Bien, ahora hablemos sobre, después de que yo llegué y estoy viendo cómo me estoy moviendo, hablamos sobre llegar a vivir a un apartamento. Bien, ¿cuál es la renta de este apartamento? Y bueno, pues según los datos que se están cifrando y que si quieren un agente desde el Canadá puede darle a lo mejor más detalles o un departamento de integración que tenemos nosotros que le dará a la medida cómo son sus costos en la ciudad que usted va a llegar, con mucho gusto le podríamos ayudar. Entonces comencemos por los apartamentos en una alcoba en la ciudad, en el centro de la ciudad, o una alcoba fuera del centro de la ciudad. Y aquí nos encontramos, sí, que tenemos algunos lugares que son más caros y más baratos. Entonces, tenemos aquí que el lugar más costoso que podemos encontrar es, pues sin duda, es de 2.062, un apartamento con una alcoba, es en British Columbia. Y uno de los más baratos sería al precio de 1.065 dólares en New Brunswick. Es una ciudad más pequeña. También el lugar más barato para rentar un apartamento con una alcoba es Winnipeg y Edmonton en Alberta. Esas serían las ciudades que serán más baratas. Las más costosas también está la ciudad de Toronto y también Montreal, que le va siguiendo de ahí. Ahora, apartamentos fuera de la ciudad, es decir, que no están en el centro de la ciudad, que hay que ir un poquito más lejos, pues tendremos que los más baratos podrían encontrarse en New Brunswick también o en Montreal. Asimismo que ahí seguirían la ciudad igual del centro de Canadá, Edmonton, Winnipeg, y uno de los más caros seguiría siendo Toronto o Vancouver para rentar. O sea, que el costo de la vida es muy, muy, muy caro. Y en ver con tres alcobas, pues ahí sí los precios se suben mucho, que es lo que usted necesitaría saber. Pues ahora sí que le diríamos solamente el más barato. Los encontramos en la ciudad de New Brunswick, en la costa este. También en la costa este, en la ciudad de Montreal. Y en la parte más, digamos, cara sería la ciudad de Vancouver, mismo si fuera dentro o fuera de la ciudad, son costos elevados. Pasemos ahora a la compra de un apartamento. Señor Hernández, si yo quiero llegar y yo quiero comprar una casa, entonces lo medimos por metros cuadrados, el valor. Entonces, el metro cuadrado en las ciudades lo vamos a darles el valor al día de hoy. Y bueno, como verán, va a haber costos muy bajos, a costos extremadamente carísimos. Entonces, ¿por qué? La respuesta es muy simple, porque hay siempre una especulación del mercado y eso hace que esto suba los precios. Y bueno, veámoslo aquí en la tabla. En el lugar más barato es en Fredericton, New Brunswick, es donde se encuentran las compras de las casas, las más baratas por metro cuadrado. Todo está a 1,668 al día de hoy. Y en Colombia Británica, dentro de la ciudad, está a 12,038 dólares el metro cuadrado, si ustedes desean comprar. Entonces, ahí tienen ustedes que buscar ya entonces un apartamento, una casa de 30, 40, 50 metros o más, pues te haga el cálculo cuánto le costaría. Ahora, si lo hacemos fuera de la ciudad, que no esté ahí, pues bueno, ya miren, mismo en Vancouver, de 12,000 bajó a 9,000. Y entonces, en Fredericton, en New Brunswick, también pasó a 1,076. Es decir que hay una escala muy grande de precios. Entre esos se encuentran ya, pues, sobre todo las provincias más baratas también, en costos de vivienda, sería Winnipeg, y también serían la ciudad de Edmonton, en Alberta, en donde encontrarían buenos lugares, buenas casas, a un buen costo. Ya una ciudad más costosa podría ser la ciudad de Montreal, y entre las más costosas de todo Canadá, se encuentra Toronto, en Ontario, que también va a tener una situación de costos de la vivienda para comprar. Pablo, ¿qué nos quieres decir sobre la compra de vivienda? Hay mucho que decir, digamos, en el tiempo que tenemos. Lo más importante es justamente lo que había dicho al principio. Si en realidad nuestro plan es comprar una vivienda, les sugiero no comprar un carro primero, primero ahorrar para comprar la vivienda, y esto es sujeto a los ratios de endeudamiento que los banqueros toman para poder elaborar el préstamo hipotecario. Entonces, después de una cierta tasa de endeudamiento, una persona no es eligible, así tenga la cuota inicial para comprar una casa. Entonces, digamos, si yo tengo un carro de 25,000 dólares o 30,000, y que pago 400, 500 dólares por mes, eso se va a adicionar a nuestro endeudamiento mensual. Entonces, va a ser nuestro ingreso mensual sobre nuestro endeudamiento mensual. Esa va a ser nuestra tasa de endeudamiento. Si es muy alta, el banco no va a querer verte, no vas a poder tener tu casa. Entonces, es muy importante el presupuesto, pero no endudarse tampoco y tener cuidado con el ratio de endeudamiento. Muy bien, y con el crédito. Y efectivamente, Pablo, acabo de decir algo muy cierto. Algunas familias que me llegan, señor Hernández, yo tenía allá un carro último modelo. Aquí me lo ofrecen por 400 dólares, como Pablo acaba de decir. Pues de una vez, para que mi esposa esté contenta, le compramos el carrito. Pero no se da cuenta que al endeudarse de esta manera, Pablo lo dijo muy bien, está cortando la cuestión de las alitas a la casa. Bien, para eso, cuando ustedes tengan un plan y venir, siempre tengan en cuenta ir con los expertos. Y Pablo, por ejemplo, es uno de ellos en cuestión de apoyos a cuestión de compras de vivienda. Y antes de continuar, quiero decirles dos cosas. La primera es que hablaremos más adelante sobre también cuántos son mis ingresos, cuánto es el ingreso en cada ciudad. También cuánto voy a gastar por la educación. Si yo soy estudiante internacional, cuánto me cuestan las escuelas y los colegios. ¿Dónde es el más barato? O también, si yo estoy local, ¿dónde la educación es más subvencionada? Pero hoy no estamos hablando de eso, así es que lo hablaremos en otro segundo momento. Pasemos ahora a ver también las cuestiones de los servicios de base. ¿Servicios de base cuáles son? Pues van a tener que pagar la electricidad. Y aquí también viene la calefacción, cosa que no existe mucho en América Latina. ¿Por qué cree que estamos contentos y felices mismos si estamos a menos 15 grados? Pues porque aquí hay un buen sistema de calefacción, cosa que en América Latina no. Y que a muchos les hace pensar un prejuicio. Ah, me voy a Canadá, ya me voy a congelar. Voy a andar aquí diciéndole a quien le digo en Colombia. Ay, quítese perro de la basura. Allá le voy a decir, quítese pingüino de la basura. No, no, no. Eso realmente no es así. ¿Por qué? Porque hay un costo de vida y es que calcularlo también. Bien, entonces en este caso tenemos que en British Columbia tenemos el costo de vida, es uno de los, perdón, los servicios. Los servicios sorprendentemente son más baratos en Colombia Británica. Tenemos aquí que la electricidad, el agua y la calefacción puede ser en 89 dólares y sería Montreal también uno de los lugares también más baratos. Los más costosos de electricidad, de agua y los servicios se encuentran en Edmonton, en Alberta, en Winnipeg, en Manitoba y también en Toronto. Se encuentran no tan elevados, pero también son costosos, así mismo como en New Brunswick. Entonces, cosa sorprendente, mientras una renta le puede costar barata, a lo mejor algunos servicios les saldrán más caros, por eso es importante tener un buen presupuesto. Cuestión de Internet, al día de hoy todo el mundo, el Internet lo necesita, así que ¿dónde sale más barato el Internet? Esto es aquí en la ciudad de Montreal, en Quebec, de ahí le sigue. El más caro lo encontrarían en New Brunswick, en Fredericton. Aquí es que, bueno, pues ya tienen ustedes la información. Y bueno, pues entonces, como verán, aquí tenemos una idea sobre estos servicios y también vamos a hablar por último. El último servicio que vamos a hablar el día de hoy es el cuidado de los niños. El cuidado de los niños aquí es muy importante, es decir, la persona que lo va a la guardería o la que lo va a atender mientras yo me voy a trabajar. Si tengo niños menores de cuatro o cinco años, tengo que ver la cuestión del cuidado de un niño en cuestión preescolar. Y vean los costos por un niño al mes, puede variar bastante. Desde 618 dólares en Winnipeg, pasando por 1,545 dólares en Toronto. Así es que eche de cálculos y numeritos, si tiene un bebé, un pequeñito, ¿cuánto es lo que va a costar tener esta familia? Algunos me han dicho, señor Hernández, creo que me conviene no ir a trabajar. Me quedo cuidando yo al niño porque sale más barato que si yo pago a alguien. Eso sucede mucho en Ontario, que es un país donde está muy costoso para los niños. Entonces, como verá, aquí hay que interpretar estas cifras y usted tendrá que hacer el cálculo el más adecuado, el más correcto, porque también hay subvenciones por parte del Estado. Hay personas que también van a tener las subvenciones de los niños que reciben, cuentan como un ingreso increíblemente. Lo que recibe de ayuda del gobierno le va a servir para poder comprar también su vivienda. Pablo, conclusión. Entonces, dime, viendo estas situaciones, ¿qué podrías decir? ¿Cómo podría ser el parámetro para decir cuál ciudad sería la más conveniente a los costos de vida? Por experiencia personal, por haber vivido en esta provincia, yo llegué aquí a Quebec y me instalé aquí en Quebec. Yo hice mi colegio de secundario, mi CEGEP y mi universidad aquí en Quebec. Yo creo que esta provincia ofrece muchas oportunidades, muchas estructuras. Yo llegué sin nada en el bolsillo y realmente fue la provincia que puso a su disposición los recursos para que yo fuera, o sea, tomara los cursos, tuviera la capacitación necesaria para después estar sobre el mercado de trabajo. Yo creo que para mí Quebec es la provincia que ustedes deben de estar mirando, porque bueno, la otra cuestión es que van a aprender el francés además del inglés, porque aquí se hablan los dos idiomas. Entonces, si vinieron con sus hijos, es seguro que ellos van a terminar trilingües. Entonces, nada más hablando de eso, hay un potencial enorme en esta provincia. Bien, de todas maneras usted sabrá y usted decidirá cuál es el mejor helado, el de fresa, chocolate y vainilla. Exacto. Pues bueno, el mejor helado pues es de acuerdo a cómo se siente. Y Pablo dice, y me ha gustado más por estas razones, pero usted puede escoger cualquier otra provincia y ya sabe que solamente es cuestión de costos. Si usted puede pagárselo, pues claro que puede vivir ahí. En este caso, pues usted tendría también algo particular, algo que les llame la atención, algo que sea a lo mejor económico, cultural, a lo mejor algo de su pasión, que tenga más desarrollo artístico, algo que tenga en particular, por algo que se siente identificado la provincia, es también el mejor lugar para poder vivir. De todas formas, en Canadá, usted está hablando en un país desarrollado, uno mejor de los países del mundo, en la cual siempre habrá manera de salir adelante, pero uno que inicia, pues nuestros pesos o soles peruanos o las lempiras, pues a lo mejor no van a tener el mismo valor cuando uno llegue acá, por eso es que presentamos este programa, para que usted pueda tener un punto de referencia. Y cuestión migratoria, esa es otra historia, esos son programas migratorios que usted puede también consultar a un especialista como un servidor para ayudarles.